Tus mentiras, tus engaños acabaron con este amor Tus acciones enterraron lo que un día fue amor Tu vergüenza que no tienes sinvergüenza sos Me lastimas y te arrimas buscando amor No, 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 no puedo seguirte queriendo No puedo perder más mi tiempo Mi vida se está consumiendo En el fuego y las mentiras de tu amor No, 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 no quiero, no debo, no puedo Así tú me bajes el cielo O me ofrezcas el mundo entero Tus mentiras no las vuelvo a creer yo Y no es el corazón el que regula el amor Sino el hígado Fabián García Sirva lo doble, parcero Tus mentiras, tus engaños acabaron con este amor Fueron tantos tus engaños que ni ceniza quedó No, 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 no puedo seguirte queriendo No, 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 no ¡Gracias!